Las fiestas de fin de año con sus celebraciones son el marco ideal para que estrechemos los lazos que nos unen en la familia. Amistad, amor, paz. La política diferente que instrumenta el 14º Ayuntamiento de La Paz ha empezado a rendir frutos. La tranquilidad que caracterizó a esta tierra regresa a La Paz, con el amor y la prosperidad que habrán de acompañarnos en estas fiestas decembrinas y en el año 2013. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Te desea tu amiga Estela Poche.